No, no lo hacemos acá, no me voy a hacer. Bueno, che, felicitaciones, has tenido un gran año el año pasado. Sí, muchas gracias. La verdad que muy merecido, es hermoso lo que haces, así que para adelante. Para adelante con todo. Últimas gracias por haber venido y con ella, escuchándola, nos vamos. Recuerden que va a estar en febrero con mucha actividad. ¿Dónde te pueden seguir para saber dónde vas a estar? En Instagram, más que nada, Silvina Moreno. Y encuentran mis discos en Spotify, YouTube, Facebook, ahí está en todos lados. Y a nosotros nos reencuentran mañana, cuatro y media, en vivo. Chau, nos encontramos y nos accedimos con Silvina Moreno. Gracias por ver. Chau. dame un poco de tiempo. Solo un poco de tiempo dame un poco de tiempo Solo un poco de tiempo Tengo que arrancarte desde la raíz Y ya voy a mirarte desde la raíz Tengo que arrancarte desde la raíz Y ya voy a olvidarte desde la raíz Tengo que arrancarte desde la raíz Y ya voy a olvidarte desde la raíz ¡Bravísimo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!